Muy bien, y nosotros ya seguimos con más acá, pero por supuesto, Richie, tengo una pregunta para ti, y es, ¿cuál es la presión que tú le pones a tus llantas? Pues, para la pista utilizo de la delantera 26 y trasera 23, para la calle utilizo 32 parejo. Perfecto, me parece muy bien, y esta misma pregunta la tenemos en nuestro Facebook, para que ustedes en este preciso momento empiecen a responder, y más adelante nosotros los estaremos leyendo. Antonio Simeón nos comenta que 29 libras en la parte delantera y 36 libras en la llanta trasera. Jackson Sical nos indica que en la parte delantera 28 libras y en la llanta trasera 30 libras de presión. Luis Rodríguez nos indica 30 libras parejo en ambas llantas. Josh Hernández, 30 libras en la llanta trasera y 25 libras en la llanta delantera. Antonio Mejía, o Anthony Mejía, en la llanta trasera utiliza 30 libras y en la llanta delantera 26 libras. Wilson Pastor nos indica que 26 para su llanta delantera y 30 en la llanta trasera. Él utiliza una Pulsar 200. José Valladares nos indica 33 libras en la llanta trasera y 27 en su llanta delantera. Sammy Salas Martínez nos indica 25 en la delantera y 20 libras en la llanta trasera. Alexander Arellanos nos indica 32 libras en la llanta trasera y 28 en la llanta delantera. Eduardo Colindre nos indica 28 libras en la llanta delantera y 30 libras en la llanta trasera. José Valladares nos indica 32 libras en la llanta trasera. José Valladares nos indica 32 libras en la llanta trasera. José Valladares nos indica 32 libras en la llanta trasera. José Valladares nos indica 32 libras en la llanta trasera. José Valladares nos indica 32 libras en la llanta trasera. Gracias.